¡Suscríbete! Por acá tengo a... ¡A Chuchín! ¿Chuchín? ¿Por qué te has puesto ese nombre, Chuchín? Es que cuando mi papá me sacaba, cuando yo era payasito chiquitito, me sacaba y me puso Chuchín. ¿Papá te sacaba? Tú eres un chuchinte. Así es, yo soy un chuchinte. Muy bien, también está muy lindo tu traje, mira qué colorido. Muy bien, ¿tú cómo te llamas? Ya te dije. Yo soy Papucho. Papucho, qué lindos ojos tienes Papucho. Son para ti nada más. Son para mí, son para mí. Y oyeron, muy bien Papuchito. Y de ahí me vas a tocar algo, digo, la trompetita que has traído. Oye, tocarte algo, ¿cómo es eso, va? ¡La trompetita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí uno no puede decir nada, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, mi nombre es Kikiriki! Estás espectacular, amiga. Un piropo, un piropo para Vanessa Garabato. Pero, que pase, por favor. Claro, que pase, pasa Vanessa. Y todos los chicos tienen que silbarle, por favor, tienen que silbar. ¡Ay, mancha! Sí, sí, sí. Chicos, él está metiendo. Por favor, pasa para decirte un piropo. Oye, ¿cómo lo haces? ¡Lo toco, lo toco, lo toco! Yo pensé que le ibas a tocar algo. Esa trompeta, ¿qué pasó? Se fue por otro lado. Garabato y el piropo. Ya, después te lo dices. Tú, mi amor, ¿cómo te llamas? Baloncito. ¿Baroncito? Baloncito. Baloncito. Baloncito, dije, se llama Baloncito. Está reafirmando sus condiciones. Dice, muy bien, Baloncito. Tú también vas a estar con nosotros. Dice, Vanessa. Dice que le dicen baloncito porque lo paran peloteando. ¡Uy! 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 Mi nombre es tu amigo Xavi. Y recalcar nuevamente, invitar a todos los amigos el día 25 de este mes a la asociación Ocupad que vamos a tener un lindo y hermoso pasacalle para celebrarse el día de nosotros los payasitos peronos. Así que chicos, están invitados nuevamente. Muchas gracias, amigo Xavi. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lindos estos payasitos! Pero también, por supuesto, los payasitos siempre tienen que ir acompañados de chupetín. Son las jefas. ¡Dale! Sí, ve ya señoritas como las que tengo aquí en este momento, que van a pasar y van a modelar también. Bueno, por favor. ¡Ella es la jefa de chupetín! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! Por ejemplo, tú que tienes mucho tiempo ya con tu pareja, que todo el mundo lo sabe, y hoy estamos volviéndolo a enfocar en pantallas. ¡Tú nos vas a mencionar cómo te das cuenta cuando te está engañando! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Tengo una! ¡A ver! ¡Vamos! ¡El celular! ¡El celular! ¡No te pueden tocar el celular! ¡Dios mío! ¡Ni las llamadas! ¡No! ¡Y se enoja! ¡Ah! ¡M 가지 maa! ¡Ni las llamadas! ¡A ver! ¡El complejo! Mírenlo, mírenlo, ahí esta con el celular, mírenlo. ¡No quieren que le toque el celular! ¡No! ¡Son contratos! Dices, son contratos, ¿no? Es cierto, hay un contrato, es una amiga que quiere una animación para este sábado. ¡Dame hacer cтивas! ¡Dame hacer videos! ¡Dame hacer cTEJ! ¡An weiter! ¡Se encuentra un mensaje que dice chupetín, te quiero en mi cama esta noche! ¡Tienes que esta noche te quiero en mi cama esta noche y el dice no es una pilla mada! No... ¡Vanessa, Vanessa! Vanesa, escúchame, su enamorado de Carlos me acaba de llamar ahorita, se está quejando. Uy, cuéntame. Se está quejando, no sé por qué te he eliminado del Facebook, no sé, pregúntale a ella. A ver, voy a revisar las llamadas. Ya que a mí no me deja, revísale tú por favor. Tranquila, por favor, acá va a terminar en una payasada diabólica. Señora, si usted quiere ver cómo muere un payaso, no se mueva de su televisor. No sé, no sé. Yo le voy a preguntar a él para cambiar el tema. Mira, ven, dime nomás, yo soy oído. Ven, aprende, sé fiel a tu esposa. No te metes un cabezazo nomás por no transmitir mi inteligencia. Bueno, ahora que nos cuentas un poquito, ¿cómo es que te hiciste payaso? Ay, yo payasito porque mi papá con mi mamá cuando se casaron, pues no, teníamos una sola camita. Ya. Y cuando dormíamos por la noche me juntaban ahí junto a ellos y me decían, hazte payasito, hazte payasito. Y me dice, payasito. Ay, ¿cuáles son los tips que de repente tenemos para reconocer a alguien que nos engaña? Ah, sí, sí, cuando... ¿Ese es el tip? ¿Cómo ese va a ser el tip? No, 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 ese no es el tip, no es el tip. Yo te voy a decir el tip. Cuando llega y mi enamorado huele a Axel es porque estaba con un hombre. ¿Cuándo tu enamorado? Mi enamorada. Ay, ya, ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando huele a Axel. ¿Qué pasó? La otra forma también que sepa que tu esposa te engaña o tu esposo es que los dos se pongan de acuerdo y cojan dos cajitas de fósforo y los dos se pongan de acuerdo y digan, si tú alguna vez me sacaste la vuelta a un masivo infiel, pon un granito o la cantidad de veces que me has sacado la vuelta, pon un granito de arroz en la caja. Y si pone dos, tres granitos es porque tres veces te ha sacado de la vuelta. Ya. Y si no pone nada, no le creas a Cholo porque eso ha preparado el arroz con pollo. Cuéntame, ¿cómo sabes si alguien te es infiel o algún tip por ahí? Bueno, a ver, yo, yo me doy cuenta, yo me doy cuenta cuando ya empiezan a celarte a extremo. ¿A celarte? A extremo. Y sin razón. Ok, ok. Y sin razón. Y uno, y uno. Y uno no hace nada. Paola dice por acá. Paola menciona un nombre. Paola es fiel. ¿Tú eres fiel? Sí, jajaja. Yo soy fiel. ¿Tú eres fiel? Sí, jajaja. A ver. Yo soy fiel, de veritas, de veritas. Si no, pregúntale a mi enamorada El otro día que estábamos en el parque Pasó una chica y me dijo Mi amor, ¿qué miras? Nada, solamente tengo ojos para ti Ay, qué lindo Ya le creímos Ya muy bien Solo porque está así Con su naricita de payaso Baila como Michael Jackson A ver, a ver Vamos, vamos Para que haya un poquito del talento Que tienen estos chicos payasos A ver, por favor Aunque si me pondrían, por ejemplo, una musiquita ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ese es Michael Jackson Está maestrado Está maestrado Está maestrado Yo sí soy fiel, de verdad Pero yo soy fiel A todos los niños de todo el Perú y del mundo Porque a esos niños se les transmite la alegría La felicidad y el amor